Estudios recientes han demostrado que los jóvenes utilizan un lenguaje propio para comunicarse. Ay no, mi pelo es una pu... no funciona nada. Insultan. No. Es un hijo de... ¿Por qué estoy contando esto? Cada dos palabras insultan. Insultan en grupo. O solos. Lo pez. Al frente. Cuando se pierden. O sea, nos fuimos a la... nos van a romper el... Dale, contale el pe... Cuando se juntan. Eso, madre. Cuando están contentos. Cuando sufren. Hasta cuando respiran. ¿Qué hijo de... qué espio que está? Insultan. Insultan todo el tiempo. Está de... madre. Insultan todo el tiempo. Ash不錯. Nada. Espinosa. Leo. Está deá. Debido. ¿Por qué voice está de... No. CC por Antarctica Films Argentina